De qué manera lo recibe Ketsi con este bailecito, excelente, ¿no? ¿No? ¿Dice que no? ¿No estuvo tan bien? Ándale, ¿no? Claro, lo que pasa es que ella también se quiere presentar y miren, ella lo saluda, ella es Chirris, Chirris es la grandecita de las dos, ella tiene aproximadamente 14 años de edad y Ketsi, de aquel lado es la chiquita, ella tiene 4 años de edad, ¿no? Claro que sí, que también los saluda y miren, claro, un aplauso fuerte ahí para nuestras dos compañeras que nos dan esta gran bienvenida, ¿no?